Amar Amar es cuando solo piensas en dónde estarás Amar es como un milagro muy difícil a explicar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amar te robaría una estrella y te la regalaría Por amar te cruzarían los mares solo por amasar y te Por amar te juntaría la lluvia con el fuego y yo Por amar te daría mi vida solo por besarte